El 5 de julio de 1962 se empezó a escribir la historia de la Universidad Francisco de Paula Santander, un orgullo para los nortes santandereanos. Bienvenidos a este especial de los 57 años de nuestra UFPS en el Magazine Siente la U. 57 años de constante crecimiento que se ven reflejados en la infraestructura física de nuestra universidad, que hoy cuenta con más de 56 mil metros cuadrados de área construida. Pero, ¿cómo era hace 20 o 30 años? Yo inicié labores acá en la universidad, lo recuerdo muy bien, el 9 de febrero del año 1976. En 1997. El 11 de octubre de 1995. En el año 1979, en el mes de junio. 11 de octubre del 95. En septiembre del año de 1989. Desde el año 96. La universidad inicia como una entidad privada, luego ya la asamblea departamental la transfiere a una universidad pública mediante ordenanza. Y desde allí la universidad ha tomado un camino indescifrable, no solo en Cúcuta, sino con su sede también en Ocaña. Era una universidad pequeña, no tenía ningún tipo de encerramiento. Por acá pasaba la ciudadanía completamente a sus anchas. Sus pasillos eran las calles. Muy pequeña. Tenía como cinco edificios. Fundadores, semipesados, centro de cómputo, la biblioteca y enfermería bloqueada. Los programas generalmente se hacían en fundadores y en laulas de semipesados. Y en el bosque, en el bosque que había una gran, hoy, home center, una gran capacidad para los alumnos del primero al quinto semestre. Si yo cuando estaba estudiando solamente estaba fundadores. Sí, el edificio fundadores. No había cafetería para profesores porque el cuarto piso era mismo allá todo. Estaban en construcción semipesados. El resto de edificios no había, digámoslo así. Enfermería que era el otro espacio donde tenían, pero obviamente quienes tomaban clases eran ya las enfermeras. La escuela de enfermería era muy pequeña. Anteriormente era el bloque A. Posteriormente ya fuimos al bloque B, ahora estamos en bloque C. La biblioteca era pequeña. A la comparación de estos días, la biblioteca era demasiado pequeña para la demanda de estudiantes. Solamente funcionaba un segundo piso. Y en el primer piso, pues, quedaba, por la entrada, quedaba la cafetería, quedaba el fondo TESUM y quedaba FAPROE en la oficina de profesores administrativos, quedaba andiciones y registro y bienestar universitario. El CREA sí estaba en esa época. Obviamente, pues, era muy fuerte la parte de las carreras a distancia. Me encuentro con una universidad que está en pleno proceso de transformación. Hace 24 años estaba poniéndose en marcha la estructura organizacional, la nueva estructura organizacional que está en el Acuarto 126, que nos rige actualmente. Las escuelas, la manera como estaba estructuralmente organizada en escuelas, estaba pasando a departamentos y programas como está actualmente. Y de alguna manera lo que noté fue ese proceso de transformación como un caos. Y de ahí empecé yo a entender que tenía que también contribuir a esa transformación haciendo parte de la gestión universitaria. Y es que en 57 años se recolectan muchas anécdotas, historias que dejan un espacio ganado en el corazón de todos los norte-santandereanos. ¿Y usted, qué recuerda de la UFPS? Hacíamos unos foros y unos seminarios en el cuarto piso que llamábamos Cuéntame tu Cuento, donde significaba mucho profesores de toda la facultad, traíamos personas expertas, discutíamos hermosamente. Tuve la oportunidad de estudiar mi carrera profesional en Ingeniería Electrónica. El primer trabajo me lo dio la Universidad Francisco de Paula de Santander como joven investigador en el convenio UFPS con Ciencias en el 2004. Mi mejor momento fueron aquellos años en que me dieron la responsabilidad de ser el representante profesorán al Consejo Superior. En el año 1979 yo ingresé a la universidad como auxiliar contable. Pues en ese año la contadora de ese entonces me dijo, no paso la prueba. ¿Qué sucedió? Yo me fui donde el rector y le dije, doctor Luis Felipe Sanna, deme la oportunidad que yo voy a ser la contadora de la universidad. Más o menos hace como 5 o 6 años ya vino acá. Él vino a un evento y le dije, doctor Luis Felipe Sanna, lo que le prometí, lo cumplí. Soy la contadora de la Universidad de Francisco de Paula de Santander hace aproximadamente 15 años. Recuerdo que el decano, el jefe de departamento, que era mi jefe inmediato y del departamento antiguos, una vez terminó la fase clasificatoria, me invitaron a la rectoría de Peter, era un sitio muy pintoresco, saliendo acá por la entrada peatonal, ahí en frente prácticamente, donde pues vendían de todo, entre ellos vendían cerveza. Y allí yo recuerdo que el gran amigo Adolfo Ibarra, que era el jefe de departamento, me llevó a darme el bautizo, a tomarnos un refajo y desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche todo el mundo entraba por ahí, no había tanta gente con carros ni con motos en la época, entonces tenían que atravesar por ahí y me iba presentando a todo el mundo en ingeniería, y ahí yo empecé a entender un poco la dinámica de la universidad. Yo creo que todos los momentos cuando uno está estudiando, esos son los mejores momentos, ¿no?, de estudiante. Aquí hacían muchas fiestas en esa época de estudiante, miniteca, bailes, etc. Hoy no, me ha bajado. Hombres y mujeres orgullosos y quienes han sido testigos de nuestro cambio, evolución y transformación de nuestra alma mater, nos cuentan qué significa para ellos ser UFPS. Para la región, los 57 años de la Universidad Francisco de Paula, Santander, significan indudablemente desarrollo, significan posibilidades para las nuevas generaciones. La universidad es como nuestra familia y nuestra familia tiene nuestro ADN y nosotros tenemos el ADN de nuestra familia. En ese sentido, sí, efectivamente, la universidad está en el ADN de todos y todos tenemos el ADN de la universidad. La universidad es parte de mi ADN, no me veo en otro lugar. Mi razón de ser como profesional y como hombre, como humanista, es desde el ámbito de esta universidad. Respiro y transpiro la universidad. Como persona me siento orgullosa de pertenecer a la Universidad Francisco de Paula, Santander, a la comunidad universitaria que, gracias a ese esfuerzo, está donde está. Y sé que va a salir, va a llegar muy lejos. Yo crecí aquí como persona, como profesional y que también permitió el desarrollarme como familia porque gracias a estar aquí dentro de esta institución nosotros tenemos muchas oportunidades para ofrecer al grupo familiar. El corazón en la mano significa una universidad que crece, pero crece para el bien común, el bien común de la ciudad, el bien común del norte de Santander. Es la primera universidad del norte de Santander. Si hay algo importante que rescatar es la identidad que ha construido en el departamento, la notariedad de personas que han pasado por acá y, por supuesto, esas facultades de ingeniería y demás que han hecho un hito histórico a nivel nacional. Sin embargo, el trabajo no se detiene. El compromiso asumido es tener en corto plazo una universidad con acreditación de alta calidad. Uy, que esté acreditada institucionalmente en eso, ¿sí? y que ojalá gran parte, yo diría que ojalá por lo menos el 75% o más de las carreras estén acreditadas. Yo veo que están sembradas los cimientos de esa universidad de alta calidad, que no solo sea una distinción del ministerio con un diploma o una medalla, sino que realmente la calidad se respire por todos lados. Yo le auguro a la universidad ante todo un feliz cumpleaños y además un largo augurio ahora que están en los procesos de acreditación y en los procesos de mejoramiento de calidad como una institución universitaria que es. Yo visiono una universidad que dé respuesta a los problemas regionales con calidad, con excelencia académica. Felicitaciones 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 Un abrazo Ojalá que sigan cumpliendo muchos más Y que esta universidad nunca cierre las puertas a los sueños y a las posibilidades que cada uno quiera abrir y construir. Y para finalizar recuerda escribirnos a nuestro correo estudiotv.edu.co También seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube. Sintonizar la 95.2 FM emisora de nuestra universidad. Y no olvides que aquí en la UFPS estamos comprometidos con la acreditación. ¡Suscríbete!